Bueno, Juanito, aquí te presentamos nuestra casa. Aquí está el hall de bienvenida. Está muy bien. De entrada ya te he visto que tienes mucha habilidad con las llaves tú, ¿eh? Sí, sí, sí. Has abierto, vamos, sin pestañear. Muy bien. ¿No? Sí, sí, sí. Aquí tienes un aseo por si necesitamos durante el día, así. Es bastante accesible. A tenerla bien. Sí. Vale. Eso es. Luego, ahí estaría Salón, que ahora te enseñamos y por aquí la cocina. Así que, si quieres, pasa. ¿Y esta chica de la fotografía quién es? ¿Quién es esta nena? Hombre, Jolín, por favor. Jessy, ¿quién va a ser? Y si parece nada. Nada. Era muy chiquitina, muy chiquitina. Fíjate bien, tú fíjate bien y ponte al lado de ella, ya verás. Ahora me voy a fijar. Ya hay alguna persona que habla un poquito de más, que quiere ser, no sé, un poquito más de protagonista a la hora de dar explicaciones. Vale, pues la cocina, donde solemos desayunar. Comer. Sí, comer. Los días de batalla comemos aquí. Luego, aquí tenemos el balcón, que se ve el parque de aquí. Muy bonito, por cierto. Y aquí suele salir cuando me aburro. Él, en principio, nos comenta como que está muy difícil, que muy complicado, que haya más, esto por aquí, esto por allá, pero yo creo que puede también él engañarnos a nosotros, querer darnos confianza, como, uy, qué difícil y qué bien lo estáis haciendo. No hay que bajar la guardia en ningún momento. Yo estoy aquí de invitado, de comer, cenar, todo, todo pagado, pero a casa me tengo que ir a dormir, porque no he insistido, ¿me he entendido? Claro, yo soy el de la etapa, pero oye, yo no tengo... ¿Tú eres el viudo? No, pero tengo la mujer de fuera, ¿me entiendes? Pero durante un tiempo, en cuanto venga ya, otra vez para casa. A ti ya te veo que conoces muy bien la casa, vamos, te estoy observando que te la conoces de arriba abajo, ¿no? Hombre. Hombre, un año viviendo aquí... Claro que sí, vamos, yo además tengo que gestionar la casa. No, una te vuelve a preguntar otra pregunta, si tú has contestado, vuelve a hacerte la pregunta a otra persona, a ver si él ha contestado bien, cómo ha contestado la otra persona, entonces, bueno, él ya está jugando mucho su baza. ¿Tú de dónde eres? ¿De dónde no estoy? No, no, pero yo nací en Venezuela, en Caracas, eso es. Pero yo desde los cuatro añitos, pues, vivo aquí, en Donosti, y entonces, ni euskera es de aquí, etc. He venido de América hablando en euskera, todos estrellos, porque ahí en América del Sur... Ya, conozco, conozco cómo viene a Venezuela. Probablemente mejor que ya.